vamos a comenzar ok ok chicos bien ya por fin terminamos de ver presente simple presente continuo, vamos a seguirlo trabajando pues pero ya no como tal, ya vimos lo que teníamos que haber visto, bien ahora vamos a ver un tema nuevo aquí está de hecho algo sencillo se le conoce como modal verbs vamos a empezar con los modal verbs y primero este chicos recordemos por favor, todavía en día ayer surgió una duda sobre el tema que habíamos dicho cuando había dos verbos juntos ¿de acuerdo? ¿qué sucede si yo tengo dos verbos juntos en una oración? ¿quién sabe? si por ejemplo quiero decir me gusta correr tengo el verbo gustar y tengo el verbo correr ¿qué sucede allí? ¿qué sucede allí? ¿alguien chicos? ¿alguien chicos? correr si tengo dos verbos juntos el verbo gustar y el verbo correr ¿qué sucede allí? ¿alguien se acuerda? ¿o qué teníamos que hacer? ¿cómo? ¿cuerdan? ¿me dice ahí? ¿cómo fue la pregunta? cuando tenemos dos verbos juntos en una sola oración por ejemplo me gusta correr tenemos el verbo gustar y el verbo correr teníamos que hacer algo al tener los dos verbos juntos ¿se acuerdan? se agregaba el tú correcto al segundo verbo tenemos que agregarle el tú ¿ok? ya que este segundo verbo se encontraba en infinitivo nosotros tenemos que decir aquí tú por ejemplo I like to run aquí tenemos dos verbos juntos como pueden ver este like y este run ¿ok? y tenemos que agregar entonces aquí la palabra esto ya lo habíamos visto ahora recordemos y si yo quería decir que a ella le gusta correr ¿cómo tengo que decirlo? she likes good she likes to run bien ya esto ya lo hemos visto aquí agregamos una s porque estamos hablando de ella ¿cierto? bien chicos pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama modal verbs o verbos modales y resulta que cuando hablamos de estos verbos modales estas dos reglas que vimos en el pasado el agregar el to o agregar la s no aplican no importa si estamos hablando en presente o en cualquier tiempo no van a aplicar estos reglas ¿de acuerdo? ok ok vamos a ver cuáles son esos verbos modales y cómo los vamos a utilizar entonces el primer verbo modal que vamos a ver es can ¿quién sabe qué significa can? poder correcto can significa poder y can se utiliza como es un verbo modal ¿por qué verbo modal? porque utilizamos para modificar el significado de una oración una cosa es decir yo corro y otra cosa es decir yo puedo correr claro puedo hacerlo pero no significa que lo esté haciendo nos está modificando por completo el significado de lo que dice esta oración por eso se le conoce como verbo modal ok lo primero que tenemos que saber es las conjugaciones del verbo can vamos a decir i can i can he can i can it can we can you can and they can ok ¿qué es lo que vemos aquí chicos? así vamos a conjugar el verbo quiere decir que para todas las personas can va a quedar exactamente igual como pueden ver aunque estamos hablando de he she or it nosotros no agregamos la letra s al verbo repito repito entonces siempre que estemos hablando de can no vamos a agregar la s al verbo aunque estemos hablando de he she or it ok segundo ahora después de que tenemos el can nosotros decimos yo puedo tú puedes él puede vamos a necesitar un segundo verbo para decir qué es lo que puede hacer por ejemplo yo puedo correr y aquí nuevamente tenemos dos verbos tenemos el verbo can y tenemos el verbo run sin embargo aunque habíamos visto que cuando tuviéramos dos verbos juntos teníamos que agregar to esto ya no va a suceder ok siempre 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 después de un verbo modal en este caso can el verbo se va a escribir en su forma base de igual manera no vamos a agregar aquí la letra s aunque estemos hablando de he repito simplemente es el verbo en su forma base run you can run you can run and they came run en la clase morro chicos dudas hasta aquí no no perfecto entonces ok chicos la palabra quien se puede utilizar para varias cosas en primer lugar la podemos utilizar para poder expresar habilidad ok es decir cosas que podemos o no podemos hacer ok repito para expresar habilidades acabamos de decir que de manera afirmativa simplemente decimos I'm sorry I can you can etc agregando I can por ejemplo esta oración parrots can't talk saben que significa el canguro puede brincar el canguro puede brincar correcto seguros pueden brincar humans can jump too los humanos también pueden brincar correcto chitas can run very fast very good some people can run very fast too very good muy bien dolphins can swim good and many people can swim too muchas personas pueden nadar también very good many es muchas teacher correcto many es muchas oh many oh ya entendí now para hacer la forma negativa es decir cómo podemos decir que alguien no puede hacer algo habíamos visto anteriormente que utilizábamos el isn't o el aren't o incluso el don't o el doesn't según la oración en este caso simplemente vamos a agregar la palabra not después de can't y podemos decir I cannot o hacer la contracción y decir I can't you cannot you can't you can't he can't she cannot she can't it cannot it can't we cannot we can't you cannot you can't or they cannot they can't de igual de igual manera para todos la conjugación es exactamente la misma ok las dos opciones son correctas podemos agregar la palabra not al quien o podemos hacer la contracción y solo agregar un apóstrofe t para poder expresar de manera negativa ¿de acuerdo? por ejemplo parrots can't swim los pericos no pueden nadar correcto o can't or kangaroos can't talk los canguros no pueden hablar very good dolphins can't run los delfines no pueden correr very good elephants can't jump los elefantes no pueden brincar very good ok ahora ¿cómo podemos hacer preguntas con can? nuevamente anteriormente hacíamos las preguntas mandando el verbo to be o mandando el do al inicio de la pregunta en este caso lo único que tenemos que hacer para hacer una pregunta es intercambiar can con el sujeto por lo tanto decimos can I can you can he can she can it can we can you or can they y las respuestas obviamente pues serían yes or no I can or I can't ok pues como ven ya es una estructura diferente no utilizamos el do el does o el verbo to be sino que can va a ser nuestro auxiliar en todas estas preguntas al igual que para las denuncias for example can dolphins swim we say yes they can can elephants jump no they can't can kangaroos fly no they can't can parrots talk yes they can okay chicos dudas está aquí no nope no no questions with kim no great great ok so vamos a hacer un ejercicio ok vamos a mandar unas oraciones al grupo de whatsapp pero un segundo yeah ok, chicos les voy a mandar varias preguntas 10 preguntas en total al grupo de Whatsapp y quiero que ustedes me respondan esas preguntas ya sea de manera afirmativa o de manera negativa, ¿de acuerdo? ahí mismo les voy a indicar cuál es la forma en la que le van a responder después de la pregunta viene el yes o el no y simplemente la responden según la misma respuesta que ya se les dio, ¿de acuerdo? sí les voy a pedir me van a responder con una oración completa ¿de acuerdo? no, por ejemplo, aquí grabamos y dice yes, they can no, vamos a escribir por ejemplo can she fly a kite la número uno vamos a responder yes y después la oración completa she can fly a kite ok, les mando un ejemplo de la respuesta de la primera pregunta ¿me pueden hacer las 9 preguntas que faltan, por favor? está muy sencillo y ¿qué es la pregunta no? la pregunta ¿qué es la primera que se va a trabajar y salió ¿qué es la primera esa primera y que se va a trabajar Gracias. 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 Miguel, cuidado, eh, en las oraciones negativas y deberían de haber cambiado y todas las oraciones negativas, recuerden que deberían de llevar la palabra not o llevar la contracción y utilizar el can't todo está bien solamente nos valió eso en todas las oraciones negativas nos faltó el not o el can't ¿está bien? Sí, teacher, gracias Ok, Joel Bueno, nada más de número 4 nos faltó ahí la palabra quien ¿ok? Ok Ok Gracias Gracias Ok, guys Muy bien Todos los demás bien No hay ninguna duda Chicos, hasta aquí ¿No hay ninguna duda con esto? No Perfecto Vamos a pasar entonces a la segunda parte del tema de Ken Ok Al principio comentábamos que Ken lo podemos utilizar para poder hablar sobre habilidades es decir, qué cosas podemos hacer Ok Pero resulta que Ken también se puede utilizar para poder expresar permisos Ok Una cosa es una habilidad, algo que podemos hacer Y otra cosa es que me den el permiso de hacerlo Ok Por ejemplo Can I clean the blackboard, please? Todos tenemos la habilidad de limpiar el pizarrón o de borrar el pizarrón Pero estoy pidiéndole permiso al profesor o a alguien más para poder borrarlo Aquí estoy preguntando Can I clean the blackboard, please? Ok De igual manera Las reglas Todo lo que acabamos de ver para oraciones afirmativas, negativas o interrogativas Son lo mismo ¿Sale? Eso no cambia nada Solamente es entender que no solo utiliza para expresar habilidades Sino también para pedir o dar permiso Por ejemplo Can I open the window, please? Ok Can I sharpen my pencil, please? Can I go to the toilet, please? And that's it Ok Chicos ¿Dudas hasta aquí con el uso de can para poder expresar permisos? No No Ok Chicos Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a trabajar sobre los permisos Y quiero que me escriban cinco preguntas ¿De acuerdo? Imaginemos que son un niño de, qué será, diez años Ok Pongámonos en la situación de un niño de diez años Que nos quiere pedir permiso para hacer algo Por ejemplo Que nos puede preguntar si puede manejar el carro Si puede tomar alcohol Si puede jugar a la pelota Etcétera Nos va a pedir permiso para hacer algo ¿De acuerdo? Entonces me van a escribir una pregunta Por ejemplo Can I What? Sleep At Two a.m. Y me van a poner después de la pregunta Que me está pidiendo el permiso Van a responder ¿Qué le diría el papá a este niño de diez años? Si puede o no puede ¿Qué le diría el ejemplo? Can I sleep at two a.m.? No, you can't sleep at two a.m. Esa es una Me van a escribir cinco, por favor ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las respuestas al permiso Pueden ser tanto afirmativas como negativas Como ustedes deseen Puede preguntar el niño Que si puede beber agua Podemos decir que sí No hay ningún problema O puede preguntar que si puede No sé Ir a la disco Probablemente no ¿Ok? ¿De acuerdo que tiene diez años? ¿De acuerdo? 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Bueno, creo que ya terminamos todos, ¿verdad? Todo está bien. Bien, por ahí a los que hubo alguno que otro detallito, les mando un mensajito para comentarles la situación. Ok. Pero, fue casi nada. Ok. Bien, chicos. Hasta aquí, entonces, no hay dudas con Ken, ¿verdad? No. Perfecto. Vamos a pasar, entonces, a la siguiente parte del tema. Ok. Chicos, como les dije al principio, el tema del día de hoy es modal verbs. Existen en total diez modal verbs y los iremos viendo poco a poco. El día de hoy vamos a ver dos. Can y could. Ok. Ahora vamos a ver could. ¿Qué es could? Could, básicamente, es el pasado de can. Eso es todo. Por lo tanto, si can lo utilizamos para poder expresar habilidades en el presente, es decir, qué cosas podemos hacer ahorita. Could lo vamos a utilizar para poder hablar sobre habilidades en el pasado. Es decir, qué cosas podíamos hacer antes. Ok. Si can significa poder y could es el pasado de can, ¿qué creen que significa could? Podía. Correcto. Podía. Ok. Si yo digo ahorita, yo puedo correr, I can run. Para decir que yo podía correr en el pasado, diría, I could run. Cuidado con la pronunciación. La L no se pronuncia. Ok. Decimos could. Simplemente como una caude. Could. ¿Cómo es eso? Yo he dicho. ¿Cómo es? Ah, deletrea. ¿Cómo es el deletrea? C-O-U-L-D. 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 jugarlo para todas las personas, vamos a dejar exactamente lo mismo. I could, you could, he could. ¿He estado compartiendo pantalla? Sí, perdón, no la estoy compartiendo, ¿verdad? No. Aquí la tenemos, una disculpa. ¿Ya la pueden ver? Sí, gracias. Sí. Gracias por avisarme, chicos. No la estaba compartiendo. We could, you could, and they could. Entonces, el siguiente tema es could, repito. Se pronuncia de esta manera, could. Y, al igual que can, la conjugación para todas las personas es la misma. Could no le vamos a agregar ese, no le vamos a agregar nada, simplemente se queda el could, igual para todas las personas. ¿Ok? Yo tengo una duda. Sí, dime. Al momento que ya ponemos could, bueno, could, ¿ya no se pone el verbo en pasado con id? No, no se pone nada en pasado. Todavía no hemos visto en pasado como tal, y no. Así como en presente, si recuerdas, ahorita con can, también mencioné que con can, aunque yo esté hablando en presente con he, etcétera, yo no le agrego la s al verbo. Esto no se hace. Por lo tanto, cuando estemos hablando en pasado con could, tampoco vamos a escribir el verbo en pasado. El verbo se va a escribir en su forma base, igual. Ok, gracias. Jesús, ¿ibas a preguntar algo? ¿El can y el could? Noticias. Ah, ok, gracias. Bien. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, repito, las reglas que aplican para quién son las mismas que aplican para could. Regla número uno, la conjugación va a ser la misma para todas las personas, ¿sale? No va a cambiar, no importa de quién estemos hablando, no importa si es tercera persona, si es pasado, si es presente, no importa. Ahora, segunda regla. Dijimos, después de could, siempre va a ir un verbo en su forma base. Este verbo tampoco lo vamos a poner con s, con ninguna otra conjugación, con ing, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Ya esta oración se encuentra en pasado. De igual manera que can, could, nos va a servir para expresar dos cosas. La primera, habilidades. En este caso, habilidades en el pasado. ¿Ok? Y de igual forma, para poder hacer la manera negativa, nosotros simplemente vamos a decir could, más la palabra not, o podemos escribir la contracción que sería could, n, apóstrofe, t, couldn't. ¿Ok? Y sería lo mismo para todas las personas. Ok, I couldn't. You couldn't. ¿Debais determinar aquí, cómo pronunciaríamos esto? could, couldn't, 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 etc. Chicos, ¿dudas hasta aquí? En sí, la palabra could, could, es pude, o cómo se traduciría, cómo dependería. Dependería de la persona de la que estemos hablando, ¿sale? Uno. Sí, podría ser pude, para yo, yo pude hacer esto, pero para tú sería tú pudiste hacer esto, ella pudo, o nosotros pudimos. Obviamente la conjugación va a variar según la persona de la que estemos hablando. Pero sí, básicamente entender qué es el verbo poder, en pasado. ¿Ok? Ok. Ok, chicos, y por último, si son las mismas reglas que can, ¿quién me puede decir cómo expresaríamos las preguntas con could? Could, primero y luego el pronombre. Could, y luego el pronombre. Correcto, eso es todo. Simplemente tendríamos que poner primero el could, y después el pronombre, que ayuda a todos los demás, ¿no? Could I, etcétera. Could you. Could he, etcétera. Ok. Sani, chicos, ¿dudas hasta aquí con could? No. No. Very good. Bien, vamos a hacer ejercicio ahora con could, pero ya escribimos demasiado, así que vamos a cambiar un poquito la dinámica, ¿vale? Bien, vamos a seguir practicando tanto can como could, el presente y el pasado, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, una oración, por ejemplo, que me exprese ambas cosas, digamos. Ten years ago. ¿Ten que significa ten years ago? Sí. Diez años atrás, o diez años. Hace diez años, diez años atrás. Diez años en el pasado, ¿ok? Este es un ejemplo, ¿vale? Yo estoy pidiendo simplemente diez años. Hace diez años, yo no podía couldn't. Hace diez años, yo no podía comprar un could. Buy a car. Now, I can buy a car. ¿Qué dice esta oración? Hace diez años no podía. Podría comprar un carro, ahora puedo comprar un carro. Eso es todo. Very good. Ok, como pueden ver, estamos expresando algo que no podíamos hacer en el pasado, pero que ahora podemos. O podría ser diferente. Por ejemplo, 30 years ago, hace treinta años, I could sleep all day. Now, I can't sleep all day. Hace treinta años, yo era un bebé, y me podría dormir todo el día. Ahora, no puedo. Ya depende de lo que ustedes quieran decir, ¿sale? Entonces, quiero que piensen en cosas que ustedes podían hacer en el pasado, y ahora no pueden, o viceversa, que antes no podían, y ahora sí pueden. La cantidad de años, o lo que quieran, no importa, ¿sale? Ustedes elijan el tiempo considerable, ¿ok? Pero, no me van a escribir las oraciones, me van a mandar audios, ¿sale? Quiero que practiquemos ahora speaking. Me van a mandar un audio diciéndome estas oraciones. Me van a hacer cinco oraciones en total, ¿sale? Si quieren escribirlas primero y después mandar el audio, se vale. Pero lo que quiero ahora revisar son audios, ¿de acuerdo? Ok. Puede ser un solo audio con los cinco, las cinco oraciones, o puede ser un audio por cada oración, como se les acomode más. Adelante, chicos. Ok. ¿Puedo dar otro ejemplo de la pregunta? ¿De la pregunta? De la, por ejemplo, sí, de la, ¿cómo se dice? De la, de un ejemplo, pues, del ejercicio. O sea, entiendo, entiendo cómo conjugarlo, las cosas, pero no sé, me viene a la mente a, no sé, un ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, Isai, hace diez años, podías, bueno, pues, mande. O sea, hace diez años, ¿sí, no? O, o para, para usar otra, otra, ¿cómo se llama? Otra, otra cosa que no sea esa, esa misma. ¿Hace diez años? No, yo quiero que ustedes me pongan eso de hace tantos años. Dale, tú pórmela ahí, hace cinco, hace veinte, hace diez años, no importa. No quiero que me pongan ahorita oraciones como, cuando era niño yo no podía, porque no hemos visto eso, no hemos visto el pasado. Ok. ¿Vale? Vale. Ok. 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 Gracias. 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 Teichel, ¿cómo se pronuncia bien la negación de así fluido? Gracias. Gracias. Y te mandé un audio en privado, ¿se puede checarlo? Gracias. Gracias. Teacher call is a rent a rent. Oh, what? Yes, he's a rent. Okay. 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 Thank you. 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 Okay. Thank you. 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 Si yo ahorita quisiera, no sé, abrir la puerta, yo diría, can I open the door? O puedo decir, could I open the door? Chicos, ambas oraciones se encuentran en presente. En ambas me están preguntando que si pueden abrir la puerta. Las dos oraciones son correctas. La diferencia principal entre utilizar can o utilizar could al expresar un permiso es que could siempre va a ser más educado. No quiere decir que can sería una manera grosera de preguntar. Simplemente es que could se expresa de una manera más educada. ¿Ok? Chicos, aclaro aquí el uso de could en presente. ¿Cómo lo podríamos traducir? Sencillo. En este caso, cuando utilizamos could para pedir algún permiso, lo podemos traducir como podría. No como podía o pude, sino como podría. Una cosa es decir, puedes abrir la puerta. Y otra cosa es decir, ¿podrías abrir la puerta? Si se fijan, el hecho de utilizar esta palabra podría ya simplemente hace que la oración se escuche más formal, más educada. ¿Ok? ¿Podrías enviarme un audio o puedes mandarme un audio? Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, utilizamos could para poder expresar permisos, pero de una manera mucho más educada que con can. ¿Ok? 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 Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio. A ver. Ok, chicos. Les voy a mandar el enlace de una página web para que contesten los ejercicios. Y en esta vez, vamos a responder ya sea con can o could. ¿De acuerdo? Hay que entender la oración para saber si vamos a responder ya sea con can, con could o incluso de manera afirmativa o negativa, según sea el caso. ¿Sale? Pasa un enlace. ¿Ok? Vamos a empezar con este enlace que les acabo de mandar. Está sencillo. Solamente es elegir entre can y could. El detalle va a ser que tenemos que entender lo que dice la oración. Chequen bien si está hablando de algo en pasado con las palabras como yesterday o si bien hay palabras como was aware que no hemos visto todavía. Voy a pintar por aquí. Was aware nos indican pasado. ¿Sale? También algún verbo que tenga la terminación ed nos va a indicar pasado. Si ven esto, entonces la oración se encuentra en pasado y deberían utilizar could y no can. ¿De acuerdo, chicos? 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 Gracias. Gracias. Si tienen alguna duda, ¿sale? Gracias. 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 Ya vamos a hacer ahorita el último ejercicio. Igual que acaban de responder, pero lo hacemos todos juntos, ¿vale? Nada más que terminen los demás. Gracias. 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 ¿Bien, Pau? ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Tudas? Bien. No, saqué el 90. Perfecto. ¿Ya supiste por qué tuviste mal las que tuviste mal? Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Listo, Miguel? ¿Listo, Miguel? ¿Dudas con el ejercicio? No. Perfecto. Perfecto. ¿Listo, Miguel? ¿Listo, Miguel? ¿Ludas con el ejercicio? Perfecto. 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 Gracias. Gracias. Último ejercicio, ya con este terminamos. Bien, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Bien, chicos, es un ejercicio similar a lo que ustedes acaban de responder ahorita. Vamos a ver. Van a tener que responder entre can, can't, could o couldn't. Para poder hacerlo, tenemos que entender lo que dice la oración. ¿De acuerdo? Así que voy a estarles dictando, voy a estar produciendo la oración para que nos quede bien claro y sepamos con cuál tendríamos que responder. Por ejemplo. Tenemos aquí. Phelps swam when he was born. Phelps swam when he was born. Cuando nació. Couldn't. ¿Puedes hacer la respuesta? Couldn't. Couldn't. Very good. Couldn't. Number two. Continuación de la misma oración. Phelps couldn't swim when he was born, but he swam really fast now. Can. Very good. Can swim very fast. My aunt jumped high. She was the best. Ella era la mejor. Good. Good. Very good. But now, she'd do it because she's 90. Can't. 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 But now, she'd do it because she's 90. 90 años. 90 años. He drive a car when he was a child. A little niño. Couldn't. He drive a car. Couldn't. Couldn't. Very good. But he drive trucks now. He's a truck driver. Can. Can. Very good. Very good. Very good. Gats. Clean threes. Can. 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 Very good. Gatos pueden escalar árboles. But elephants, do it. Can't. Can't. Very good. Well done. In 1820, people traveled to America by plane. Couldn't. Couldn't. Very good. But they go there by boat. Podían ir a América en avión, pero ellos... Good. Good. Very good. Very good. Babies sleep all day long. Can't. 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 Very good. Babies can't sleep all day long, but I do it because I have to work. Can't. Can't. Very good. Very good. He called me for help because he do his homework alone. Can't. Okay. Well, can't. It's not correct. Sorry. Ah, jugan. Porque está en pasado. Ajá. Me llamó. Perfecto. Es el call. El verbo call con ed. Okay. Okay. When she was one, she speak. Couldn't. Cuando ella tenía un año, ella no podía hablar. But now, she's bilingual. She speak Spanish and English. Can. She can. Can. Very good. Okay. Hold on. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Con qué ni could? No. No questions. Very good. Okay, chicos. Bueno, nada más para concluir. Dijimos el tema se llama modal verbs. Les dije que existen 10 verbos modales. Hasta ahorita hemos visto dos. Y pueden estar tranquilos. Si entendieron estos dos, es excelente. Porque los otros ocho que nos faltan, siguen exactamente las mismas reglas que Canic could. Okay. Entonces, si dominamos estos con los otros ocho, no vamos a tener ningún otro problema. Pero los iremos viendo poquito a poquito. ¿Sale? Bueno, chicos. Pues, si no hay dudas, vamos a terminar por hoy hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana. Have a good night. Bye. Bye, Luis. Good night. Bye, see you. Bye.